Hola, mi nombre es Jesús González, Vicepresidente del Departamento Creativo Latino de BMI, mandándoles un saludo desde la linda isla, República Dominicana, en Dominicana Music Week 2024. Dominicana Music Week 2024, Jesús González. Señores, BMI en la casa, cuéntanos cómo se siente. Pues para mí, súper feliz de estar aquí participando, representando a BMI en este gran evento de Dominicana Music Week 2024. Acabamos de completar nuestro panel con Chael produciendo, How I Wrote That Song, cómo escribí esa canción. Man, qué talento, ¿verdad? Tan generoso con esa experiencia y sabiduría que se ha ganado con el sudor de su frente. Nuestro compa Chael, así que súper agradecido con la generosidad de su tiempo de estar aquí con nosotros, ¿verdad? Realmente, se pudo sentir el cariño, ¿verdad? Que tiene por su isla y el compromiso que tiene en asegurarse que esos recursos, esa fama que le está llegando, que la está repartiendo y esa información la está repartiendo aquí con su isla, ¿verdad? Y con toda la gente que está aquí con nosotros. Así que, BMI 2024, Dominicana Music Week, Pills, Poppy, toda la familia, aquí estamos. Una pregunta, enfocados en República Dominicana. Me dicen que los ojos están puestos en la industria dominicana. Cuéntanos, Jesús, acerca de eso. Sí, un enfoque en lo que es la cultura, la música aquí en República Dominicana es súper importante para nosotros, ¿verdad? Yo, estando aquí, es testamento de la importancia de este mercado, del movimiento que ha surgido y ahora no se puede negar que es global, ¿verdad? El alfa, lo que han hecho otros artistas, ¿verdad? Brincando en este sonido de Embo, de Bad Bunny a Peso Pluma, ¿verdad? Una mezcla de géneros, pero en el corazón con ese ritmo de Embo, ¿verdad? Así que, para nosotros estar aquí, primordialmente, educando a todos estos jóvenes talentos, ¿verdad? Para que ese éxito que están empezando a tener no sea en vano al nivel de negocio y sus ganancias y regalías, ¿no? Así que, para nosotros, este es el fase uno, ¿verdad? El primer paso de verdaderamente establecer nuestra presencia aquí en la isla. Gracias, Jesús. Jesús González, de BMI, ¿qué función desempeña? Para que la gente entienda. Pues, mire, nosotros recaudamos las regalías de ejecución pública. Así que, cuando usted va a un restaurante, a un bar, cualquier sitio de negocio que usa música dentro de su modelo de negocio, ¿verdad? Un restaurante, un bar, un cine que toca música en la bocina, eso lo están usando, ¿verdad? Para el beneficio de sus clientes. Así que, ellos, nosotros requerimos que ellos nos paguen una licencia de donde tomamos la regalía y aseguramos que nuestros creadores, esos compositores, productores que crean ese arte, esa música que está tocando en ese bar, en esa cena, ¿verdad? Donde gente está compartiendo, creando ese ambiente. Nosotros aseguramos que cada centavo de su regalía llegue al creador que ayudó a crear ese ambiente, ¿no? Así que, si usted es compositor, compositora, productora, productor, tiene que ser miembro de una sociedad autoral. En los Estados Unidos hay cuatro, cada territorio tiene sus sociedades. Nosotros podemos representar a nivel global, si están con sociedad local, no se preocupen, porque podemos representar a nivel global, excepto su país de origen, si gustan. ¿Verdad? Así que, estamos aquí para apoyar, para educar y amplificar la cultura aquí, en esta bella isla de República Dominicana. Agradecido a Jesús, y de verdad, eso es importante, los eventos deportivos también, que tocan música de los artistas, delante de mil y dos mil personas, tres mil, cinco mil. Importante que los artistas sepan que esos también son ingresos a los artistas. Absolutamente, como digo, si es música que está tocando, si tú vas a un evento en vivo, todos esos sitios, esos conciertos, pagan esa licencia a una sociedad autoral, así que, edúquense, es su negocio, es su arte, es su regalía, así que no se lo pierdan, ¿eh? Éxito. Gracias.